¡Vamos! 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 Todos los pobres, la hinchada, la quita compañía. Todos los pasamos momentos muy tristes y alegres, y en la luchada, de tantos que estuvo presente, siempre presente. A mí no importa, si ya no se pasa conmigo. Todos los queridos cantando, cantando a la muerte. Dale, dale, dale on. Y en el canto de mi pasión, lo llevo en el corazón. Dale, dale, dale on. Y en el poder de mi pasión, lo llevo en mi corazón. Tu eres el espíritu de la paz, mi buen compañero Tu eres pasión y locura, todos sentimientos Por eso te digo que deje la vida en la casa El reto nos pone la hechada que aquí nos acompaña Nosotros pasamos momentos difíciles, alegres, alegres y alegres Y esta hechada que cuando te tuvo que sentir A mí no importa si ganas de paz a tu piel Nosotros seguimos cantando, cantar para la muerte Dale, dale, dale Dale, dale, dale Que la canto es mi pasión Lo llevo en el corazón Dale, dale, dale Dale, dale, dale Que la canto es mi pasión Lo llevo en el corazón Tu eres mi amigo del alma, mi buen compañero Tu eres pasión y locura, todos sentimientos Tengo bares tan campeón Y vamos a romper a vos Tengo una alegría por la usted Que la canto es mi pasión y locura, todos sentimientos Vamos a romper a vos Vamos a romper a vos Porque hoy desde ella me dará Me dejaremos juntos soltables Como nunca jamás lo imaginé Vamos, vamos los cruzados Yo te sigo atorado Porque el dulce es mi pasión Porque el dulce es mi pasión Yo como poco pleno loco Me gustaba hasta los corpos Mi bienino, mi locura, mi pasión Tengo alta campeón Y vamos a romper a vos, que es una reggañita por los tres, que estamos alentándote otra vez. La voz católica gana, porque otra estrella me dará, que me caerá con tu y con tu padre. Tomamos cacamato y maquillé. Vamos, vamos los cruzados, yo te sigo a todos lados, porque es mi sentimiento, mi pasión. Somos pocos pero locos, he cruzado hasta los cocos, mi delirio, mi locura, mi pasión. Queremos ganar esta canción, y vamos a romper a vos, que es una reggañita por los tres, que estamos alentándote otra vez. La voz católica gana, porque otra estrella me dará. ¡Esta es la católica, conchetumare! La voz católica gana, porque otra estrella me dará, que es una reggañita por los tres, que estamos alentándote otra vez. No la hice volar, en la estrada, en la estrada, en la estrada, en la estrada, no le importa nada. Es la buena y es la mala, donde caral está. Vamos, 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 va a vos, que es mi única pasión. No podemos compararse las cosas que se volarán, no podemos compararse las cosas que se volarán, no la hice volar y en la estrada, no le importa nada. De la buena y es la mala, no le importa nada. No podemos compararse las cosas que se volarán, no la hice 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 volarán. No podemos compararse las cosas que se volarán, no la hice volarán, no la hice volarán, no la hice volarán, no la hice volarán. Con los ojos y los ojos, te sigo a todos lados y yo te quiero en su lado Si tú eres divina, es para tu lado, es una alegría Te voy a hacer, te voy a hacer, me llevo en mi peor Te voy a hacer, te voy a hacer, me llevo en la mano Y yo te quiero en la vida, te quiero en la vida Con los ojos y los ojos, te sigo a todos lados y yo te quiero en la vida Si tú eres divina, es para tu lado, es una alegría Te voy a hacer, te voy a hacer, me llevo en mi peor Te voy a hacer, te voy a hacer, me llevo en la mano Y yo te quiero en la vida, te voy a hacer, me llevo en la vida Con los ojos y los ojos, te sigo a todos lados y yo te quiero en la vida Si tú eres divina, es para tu lado, es una alegría Te voy a hacer, te voy a hacer, me llevo en mi peor Te voy a hacer, te voy a hacer, me llevo en la mano Y yo te quiero en la vida, te voy a hacer, me llevo en la vida Y yo te quiero en la vida, te voy a hacer, me llevo en la vida Y yo te quiero en la vida, te voy a hacer, me llevo en la vida Y yo te quiero en la vida, me llevo en la vida Y yo te quiero en la vida, me llevo en la vida Y yo te quiero en la vida, me llevo en la vida Y yo te quiero en la vida, me llevo en la vida Y yo te quiero en la vida, me llevo en la vida Y yo te quiero en la vida, me llevo en la vida Y yo te quiero en la vida, me llevo en la vida Y yo te quiero en la vida, me llevo en la vida Te quiero el campeón, saltando sin parar, la vuelta va a botar, saltando sin parar, la vuelta va a botar. Te quiero el campeón, saltando sin parar, la vuelta va a botar, saltando sin parar, la vuelta va a botar. Te quiero el campeón, saltando sin parar, la vuelta va a botar, saltando sin parar, la vuelta va a botar. Te quiero el campeón, saltando sin parar, la vuelta va a botar, saltando sin parar, la vuelta va a botar. Te quiero el campeón, saltando sin parar, la vuelta va a botar, saltando sin parar, la vuelta va a botar. Te quiero el campeón, saltando sin parar, la vuelta va a botar, la vuelta va a botar, la vuelta va a botar. Te quiero el campeón, saltando sin parar, la vuelta va a botar. ¡Que separen los juzgados! ¡Uno, dos, tres, la reacción de los juzgados! ¡La política católica, la universidad católica! ¡Tirad, tirad, 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 tirad! ¡No podemos perder! ¡Siempre queremos alentar! ¡Siempre queremos a ver! ¡A todas partes yo voy contigo fumando porro, fumando vino! ¡Siempre voy fumado, yo voy a ti! ¡A esto me ha dado cuenta! ¡Vamos, católica, la universidad católica! ¡No podemos perder! ¡Siempre queremos alentar! ¡Siempre queremos a ver! ¡A todas partes yo voy contigo fumando porro, fumando vino! ¡Siempre cruzado, yo soy así! ¡La ley, yo me ha dado cuenta! ¡Vamos, católica, la universidad católica! ¡No podemos perder! ¡Siempre queremos alentar! ¡Siempre queremos alentar! ¡A todas partes yo voy contigo fumando porro, fumando vino! ¡Siempre cruzado, yo soy así! ¡La ley, yo soy así! ¡Vamos, católica, la universidad católica! ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, perra! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡Al auto, al auto! ¡Oye, oye! Ya es por qué viene el bus ¡Pero el bus viene de acá! ¡Gracias! 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 ¿Qué psicológico es el importado? ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Pues a puro! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video